Tú y yo dejaremos esta huella juntos Teletón la hacemos todos juntos de verdad Teletón la hacemos todos, un chile en un guirá A poco el día de comienza el Teletón año 2015 desde la plaza de Maipú Damos el puntapié inicial a lo que será esta jornada solidaria Con un gran banderazo comenzamos a dividir todos los detalles En este informe para su ciudad de Maipú, aquí tú te ves El 27 y el 28 de noviembre toda la gente de Maipú tiene que ir al banco Todos los voluntarios de aquí de Maipú nos pasamos toda la noche En el banco de Maipú y vamos a estar motivando a toda la gente Con pelucas, con pintacaritas, con mucho dulce, mucha alegría para todos ¿Teletón somos? Todos, la hacemos todos ¿Cómo que somos todos? Es 8 de noviembre ¡Hacemos todos! ¿Ustedes van por todas las comunas haciendo esto? Sí, todas las comunas de todo Santiago y de todo Chile se hace esto ¿La cuenta 24 mil? ¡La 10 de noviembre toda la gente! ¿La Teletón la hacemos? El 28 de noviembre, ¿caché? Ahí estamos, presentes ¿Con el Teletón somos? Todos, la hacemos todos ¡Ah! ¿Sí o no? Lo quería pillar pero me está preparado Llega uno muy importante que caracteriza las 27 horas de amor Y por supuesto un hombre ícono Un hombre que no puede fallar en ningún Teletón ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un hombre de pocas palabras Teletín Soy feliz, puro corazón Mira Me di un abrazo con Teletín Soy un hombre feliz Bueno, saludaba a mi amiga Jennifer Warner La estábamos esperando, llegó un poco tarde Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? ¡Un besito! Para todo el canal de MyPook La está viendo en este minuto ¡Ay! Un abrazo enorme Estoy muy feliz de llegar a esta populosa Comuna de mi Chile lindo Me encanta estar aquí Voy a subir al escenario Los quiero mucho Oye, Jennifer Warner estuvo con nosotros Increíble, ¿viste? Estamos a la espera en este banderazo Año 2015 Porque la Teletón La hacemos todos Recuerdenlo No se equivoquen Don Cristian ¿Cómo está? Junte a pie iniciar la Teletón Año 2015, ¿no? Sí, por supuesto El compromiso de la Comuna de MyPook Con la Teletón Como todos los años Una tradición Esperamos que no sean menos En esta nueva jornada El 27, 28 de noviembre Así que están todos Invitados a depositar En los 5 puntos De recaudación De la Comuna de MyPook Pensamos que este año también MyPook tiene que hacer historia En la recaudación Para la Teletón Estoy ubicado En un lugar privilegiado En el backstage Y acá Jennifer Warner ¡Vamos Jennifer con todo! Jenny, tengo que cerrar la nota Decirles a todos Que me encanta estar aquí Que me inviten las veces Que sea buena vibra La gente de MyPook Eso a todo el equipo De MyPook Televisión Son los mejores Buenas vibras Sigan así Larga vida ¡Vamos al banco! Gracias Ahí estuvo Jennifer Warner En este evento Banderazo a la Teletón Año 2015 Desde la Plaza de MyPook Y por supuesto Ustedes lo vi a través De la pantalla De MyPook Televisión Y sucedió en MyPook Aquí tú te ves ¡Gracias!